La Comunidad de Vigo Por eso vivimos aquí porque es un sitio importante para hablar de la pobreza y queremos convertir este arte floral en un arte de loita y de pensar que la maternidad es muy importante y que las naciones empobrecidas tenemos que apoyarlas, tenemos que colaborar para que ninguna persona en esta ciudad y en concreto a las naciones no sean desahuciadas para que tengan unos ingresos mínimos, para que puedan cuidar, manter, acoller, proteger a sus hijos, también a los pais y a la gente, que lo decimos todas y todos, pero es cierto que la mayoría de la gente que se llega a los colectivos sociales son mujeres y además de otros trabajos y penalidades no cubren necesidades básicas y en ese momento muchas veces los hombres desaparecemos y no estamos. Por lo tanto, esta figura de la maternidad que no es un inocento sino que es una inocenta para no vaya a ser un espacio de encontro para la loita por los derechos sociales, por la justicia social. Y por eso, distintas organizaciones, nos atopamos hoy aquí facendo este acto que pretendemos que sea un acto bairrificativo para que de una vez en estas ciudades se mire hacia más de 50.000 personas que viven empobrecidas, que no cubren las suyas necesidades básicas y que tanto Asunta de Galicia como Consello de Vigo se xunte para mirar hacia ese sector y no intenten hacer lo invisible porque sigue o alcalde de la nuestra ciudad diciendo que aquí no existen los desahucios y las cifras oficiales dicen lo que todas se acoñetemos. También dice que hay unas ayudas para ayudar a que las personas no sean desafiochadas y esto es una gran mentira que pesa a cantidad de orzamentos que se emplean en dar ayudas los cheques sociales si se dividen esos cartos por 12 meses de un ano y por un número determinado de personas muchas veces nos llegan a 200 euros anuales por persona y por lo tanto o alcalde como institución pública está faltando a verdad cuando dice que está evitando desafiuchamentos porque 200 euros anuales para evitar los desafiuchamentos es una gran mentira es una estafa publicitaria partidaria por eso se convocamos este acto aquí queríamos empezar para que as compañeras da Paz quieran unas palabras as compañeras de RCEP también también están aquí la comunidad de parroquial visto da Victoria de Coya para que todos todas digan unas palabras después leemos un manifesto y también decir que hoy estamos aquí porque hoy día 31 de dezembro no ano que acabamos de rematar aparecía morto el compañero Oscar en la calle García Barbó que fue levantado su cadáver por día 1 fue significativo que una persona sin texto morre en el último día del año y fue recogido una vez más ningún caixeiro a esta persona que vivía sin texto tenemos que acabar con estas políticas de moralidades para que de una vez por todas ninguna persona contra su voluntad viva sin texto paso un micro aquí a compañera y a lista la RCEP bueno hola a todas estamos encantadas de compartir este acto con con Miquel la PAH la parroquia también del Cristo de la Vitoria y con todas vosotras también estamos luchando sobre todo desde la RCEP más que nada por las condiciones actuales que tiene el albergue de Vigo de su uso continuado solo durante 10 días de que no haya un centro de día donde se pueda atender a estas personas y bueno esa es un poco nuestra reivindicación el día de hoy y aparte que haya también una respuesta habitacional para la pobreza femenina para las madres para las familias que no tienen ingresos suficientes entonces nada más que esto le paso también a mi compañera de la PAH Carlota hola buenos días a todas y a todos gracias por estar aquí por acompañarnos hoy gracias a los compañeros de la RCEP y de la parroquia del Cristo de la Vitoria y bueno a todas las que estáis hoy aquí acompañándonos para reivindicar como no que el albergue funcione como tiene que funcionar que las personas no menos de estar que estén en el albergue y estén en la calle y que no haya gente que se muera en la calle en los cajeros que no se impida mostrar fotos como estas y seguir diciendo escuchando por la radio día tras día que vivimos una hora de estas cosas pero hay otra realidad que se empeña en salir a la luz con personas como el compañero que murió en García Balbón el último día de año como decía Antón con estas fotos creo que se muestra otra imagen de la ciudad que es una imagen tan real o más que la que quiere mostrar el alcalde también queremos como no romper una lanza por la gente que se sigue quedando en la calle que se sigue que lo siguen echando tanto de ejecución hipotecaria pero más que nunca por alquiler y que la Junta ahora mismo nos dice que ya no tiene viviendas que solo quedan 12 en la cañita y solo tenemos el bono de 200 euros en Vigo es muy complicado alquilar con un bono de 200 euros porque están pidiendo avales bancarios y seguro de pagos y a los avales le están pidiendo que tengan una propiedad es muy complicado que una persona con una risga o con cualquier tipo de ayuda o una persona que está trabajando porque cada vez tenemos más personas que trabajan y son personas con trabajo empobrecidas que no pueden asumir los gastos del alquiler y hoy desde aquí queremos todos dedicar todo esto y que no siga pasando gracias bueno ahora pasar el micro a Emilio de la Comunidad Parroquial Cristo de Vitoria también queremos decir que está aquí o fotógrafo que fixo estas preciosas fotos que ten esa sensibilidad especial que otro día foron paseadas por lo centro de la ciudad que después se escucharon en la Plaza do Rey bueno parece ser que o alcalde non quere ver estas fotos a desgracia que no solamente quere ver as fotos en papel de una realidad de esta cidade sino que tampoco quere ver con vida digo con vida no sentido de ver personas reales que malviven morren e mal morren e choupan a Sembigo bueno como temos as mans ocupadas pero os que non as teñamos podíamos aplaudir que está ali Arón o fotógrafo con esta exposición bravo bravo hola estamos discutiendo de que están diciendo por ahí que hay un mayor desarrollo social hoy en España en Galicia completamente aquí en vivo pero en la parroquia de la Vitoria yo creo que ya no tiene filas o yo no tengo filas o esto hola hola hay que pegarlo a boca Emilio Leva toda vida falando por megáforo no sé que carallo pasa osis pero bueno o pega esa boca decía que se está diciendo por ahí y aquí en vivo concretamente por parte de los partidos políticos de que hay un mayor desarrollo social sin embargo concretamente la parroquia de Cristo de la Vitoria es el símbolo de que eso no es verdad la parroquia de Cristo de la Vitoria los habitantes que hay son de las empresas más importantes de vivo y eso lo estamos notando por todas partes gente que está viviendo una situación realmente de empobrecimiento tremenda familias que tenían unos pequeños ahorros que podían ayudar a sus hijos pero sin embargo esos ahorros se han terminado porque la crisis se prolonga y se prolonga constantemente y sin embargo no hay ningún tipo de reacción por parte de los partidos políticos tanto de la Junta como de la Junta y del Ayuntamiento es más que dicen que esto es mentira tendrían que sufrir necesariamente ese empobrecimiento ellos para ver si se sensibilizan si dudan con una cara al dolor realmente es una gente que ya no tiene casi ni capacidad realmente para reaccionar porque no hay futuro no hay futuro para ellos no hay futuro para ellos y que por lo tanto nosotros tendríamos que hacer la voz la voz de los empobrecidos aquí en vivo y un poquito gracias y vamos a leer un manifesto en dos partes porque en la mitad vamos a hacer ese minuto de silencio por el compañero este que muy significativamente le hicimos o día 31 de dezembro fue recolhido la finado la calle García Barbón un condiado Luis tengo una bolsa una vela por ahí a posto ya mira los que vades a leer os achegades aquí es impedades o chisme a boca compañeras o xe aquí na zona cero de Vigo ante a maternidad de vegetal la dinoseta y cuando se apagan las luces de Nadal y el gran consumismo nos queremos prender a luz que visualice una sociedad solidaria que pretende transformar la realidad de la población que no cobre las sus necesidades básicas tendo en cuenta que Vigo es una ciudad es una ciudad precaria en inversión social según los directores gerentes de servicios sociais que tenemos más de 24.000 personas paradas que tenemos un trabajo eventual contratos basura salarios de pobreza e por lo tanto hay persoas que contra a súa vontade viven senteito en infravivendas infrapensións pisos pateras ou outras que antes de ser botadas a súa casa disgregan a familia en outras vivendas recordamos que en 2017 houve unha media de un despecho o día só contándose de por pago de aluguer en que o problema habitacional sexa para o que non pode acceder a unha casa ou para a quen é expulsado da súa é dramático e urgente segundo defensor do povo unha persoa sen fogar é unha persoa en exclusión froito de sucesivas ruturas familiares laborais e sociais que paulatinamente vai afastando do mundo do traballo condeando a unha vida de illamento carente de relación e secatarizada por a total ausencia de perspectivas de futuro sobrevive sen máis e precisa da xuda externa para sair dese abismo poderíamos dicir que o proceso de exclusión personal é o resultado dunha sucesiva concatenación de acontecimentos traumáticos que deixan a marxe da participación da vida social ao individuo o certo é que vivirse en teito é moito máis que vivir na rua é vivir nun espacio público é pernotar nun albergue ou ser forzado a pasar o resto do día nun espacio público é non ter vivenda é ter unha vivenda insegura é vivir nunha vivenda sin título legal ou nunha vivenda inadecuada é vivir nunha estructura temporal ou chabola é vivir nunha vivenda non apropiada según a decidación estatal é vivir nunha vivenda masificada todas esta situación expoñen as persoas a carecer dunha espacio para privacidade para relacións humanas para desenvolverse coa mínima autoestima cantas veces diremos polo tanto que non se trata só de ter un albergue con capacidade suficiente senón de crear un centro de inserción social digno de tal nome o xe a pobreza está se institucionalizando, forma parte de la paisaje urbana y parece que la opinión pública sólo se exalta cuando llega la noticia de un incendio por culpa de un braseiro y cuando hay una muerte en la rúa. La triste realidad es que, en el mes de diciembre, el compañero Oscar, de 43 años, finaba en un canseiro en la zona de García Barbón. Las escasas plazas y los albergues de la ciudad, la restricción de ser acollidos durante un tiempo máximo de 10 días, fan que algunas persoas estén a sobrevivir en condición sinfraumanas, en choupanas, en outros espazos non compatibles coa vida nin a salubridade. Neste momento, como recordo a este vecinho empobrecido, llamado Oscar, collidos das mans, imos prender unhas candeas e a colocar un rabo de flores, en este caso xa hay flores da diloseta, a máis de facer un minuto de silencio por él e por todas as persoas finadas na rúa. Collámonos todos a man, se coberse, e un minuto de silencio, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 E onde teñen representación institucional Poñan en primeira línea de todas Atender a este número cada vez mayor De personas que non cubren as súas necesidades básicas Hay que tener en cuenta, aquí en vivo, que según Caritas, alrededor de 50.000 personas están en el entorno de la pobreza. También queremos decir que llevan más de 10 meses los compañeros acampados en la Plaza del Rey. Y que otro día, después de 10 meses, el alcalde, humillando a estos compañeros, tardó mucho tiempo en querernos recibir. Os convocou por la mañán, por la mañán no lo recibiu, e después os atendeu por la tarde. E mirar unha cosa, o alcalde sempre atende na alcaldía, aos colectivos, às institucións e a todo mundo. Ese día, estos compañeros quiso humillaros, e resulta que os atendía nas oficinas da policía local. Después de eso, también dixo que non o recibía porque iban a compañeira. E dá distintas argumentos. Unhas veces porque é unha abogada, que manda carajo, a ver si unha abogada non é unha ciudadana desta cidade. Outras veces porque é de o barco, e outro día se dirá que é de un avión. O tema é que este alcalde se está pasando todas as líneas rosas da educación ciudadana, do respeto aos ciudadanos. É intolerable que a cidade lle siga sonreindo e que lle siga aplaudindo esta falta de consideración e de respeto a democracia municipal. Porque está desprestigiando a unha institución tan importante como é a alcaldía e a un goberno municipal que debe de estar sendo considerado cos seus cidadans. Ele non é quen para vetar a ninguén. Seña quen sea esa persona non pode vetar aos cidadans. É certo que as cousas que está dicindo, que conta moitas mentiras en relación con as axudas que se fan. E sigue dicindo que o Consello de Vigo, e o dixo outro día, que era dos que máis invertía de todo o Estado español. E todas e todos os que estamos aquí sabemos que é mentira. E máis, Vigo está considerado un consello precario en axudas sociales. E non é ninguén o primeiro, ninguén o segundo. Está casi ao final do que invirte o Consello de Vigo en temas sociales por habitante. Por lo tanto, temos que rechazar non solamente a falta de orzamentos e de personal, senón tamén esta conduta ben antidemocrática. Porque senón, hai que decilo, en esta ciudad acabaremos de rodillas ante este Consello. E non o debemos de consentir. Temos que ponernos en pé e decirle a este alcalde que non é quen de vetar a ninguén en esta ciudad. Que xa está ben de pasarse esas líneas rosas da democracia participativa. Por lo tanto, tamén pedimos en este sentido ser moi críticos con esta conduta. E que non podemos tolerar que siga indo de mal en peor. Como non quería estas fotos na plaza de rei, o que non quere caldo sete tazas posose, aquí estas fotos de Arón están expostas. E se él non las sigue deixando, axiremos levando a todos esos espacios onde denunciemos estas políticas sociales do Consello de Vigo e tamén da Xunta de Galicia. Gracias amigas y amigos. Aplausos 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 Aplausos